¿Qué onda? ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de los Candy Crushers 777. Ah no, eso no creo. Bueno, ya andamos acá con estos bebés del amor. No puedes comprar botiquines. Pero Lola, ¿qué tal Lola? No, pero puedes comprar las casas, wey, mamás, así. Pero no mames, puedes comprar bien poquito, wey. Yo le voy a vender a este punto muchas cosas que tengo. ¿Eh? Sí, wey. Yo ya casi llego a la misión. ¿Ya está? Pues ahí te doy los jales, wey. Sí, wey, ahorita los jales los dos. Uy, superviviente fallecido. Madre, madre. Vender todo, bolsa, vender todo, joyas, vender todo. Prefiero vender antes que dormir. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno. Zetas fluorescentes. Lo bueno es que ya tenemos más de cero botiquines, que es lo que teníamos. Prefiero vender antes que dormir. Exacto, exacto. Yo voy a ver si hay unos botiquines, wey. Eso sí, Memuchito, eso sí. Eso sí, mi cochapacho. Ya hay días, estoy aquí, pero dicen que es abajo. No, nueve botiquines. ¿Qué abre eléctrico, aerosol? O sea, no habrá forma de que pueda escalarnos, wey. Y todo digo, no más por tirar paro, ¿no? No, no la tengo. Que pueda, ¿qué? Que pueda escalarnos para allá. Es lo que voy a intentar ahorita. ¿Cómo saliste de aquí, wey? Mamadas, mamadas. Una escalera por el techo. Blanco. Techo de menos o el blanco. ¡Ah! 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 ¡Qué pendejos! ¡Uy! ¡Qué pendejos, wey! ¡Al chile, vato! ¡Chile pelado! ¡No! ¡Chile pelado! ¡Uy! ¡Inventario lleno! Voy a tirar algo. Como esta pistola a nueve milímetros. Ok. Como, ahí está. No, hombre, me caga. ¡Vámonos! Estoy tratando de ver cómo me los traigo para acá. Ah, ya hay una de las de que hay que desinfectar de zombis, wey, ¿no? A ver qué no hacer. No, gracias. Ándale, wey. Está buena esa, wey. Ahorita no, joven. Gracias. A la verga, wey. Ya sé. No, hombre, una cartera con 27 dólares. A la verga, wey. A la verga, wey. Mira, hay una ambulancia ahí. Pueden haber botiquines. Entonces, que son mis pergas. Te necesitan ganar. Eh, hay dos zombis besándose, wey. ¿Qué pedo? Neta, wey. Ah, no, ya, ya. No le gustó que lo besaran. Vamos. No, no. Es que este cuñigo sí se los digo. A ver, ya. ¿Dónde teletransportaron? No me sale la opción, vato. Vete a la verga, ya. Vete a la verga, ya. Vete a la verga. Pero en chinga, porque hay un chingo de zombis. No mames. Pues, señor. Vamos, 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 al falta. Tú puedes. ¿Listos? Espérate, cabrón. Ahí está, ya. Está abierto. Vamos a ver qué hay. Ya teletrans... Ay, por eso, nada. Cotiquines. Quines, a huevo, a huevo, a huevo. A huevo, sí, a huevo. Ahora sí, wey. ¿Qué chingos querías? Que vinieran. Ahí vamos, ahí vamos, señor. Mándale, wey. Chao. La wey diseña. Venga, traigo a dos cabrones. Les voy a atacar las putas. Espérate, espérate. Llegando está el wey, ¿está abajo? ¿Estás wey, wey? Estoy ahí. Maldición. Mierda, 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 mierda. Ah, chinga, que estás ahí adentro. Ojo, 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 ojo. Qué buen corte. Me salió bueno el sushi. Le veo por las cámaras de seguridad. ¿Ya entrado? Sí, soy yo. Me llamo Krey. Todavía no, todavía no. Use el elevador y oprima el botón para ir a la planta baja. Entendido. Entendido. Bueno, ¿dónde era el pedo? Aquí abajo, miren. ¿Y cómo entraste? Pues aquí abajo está la puerta. Hola. Ah. Aquí es donde me están partiendo toda mi madre. ¡Quítate, puto! Mire. ¿Ya vieron? Ya llegué, ya llegué. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí hay una… Abre, abre la madre esa. Yo te defiendo, güey. ¿Quién? Aquí estoy. Aquí estoy. Yo no la pude deslizar como el vídeo y me quedé atorado. Esperando a otros jugadores para continuar. Esperando. 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 A la verga, güey. Mírate. Yo recordé un puta madre, güey. No sé cuándo dejé de grabar porque no hay memoria. ¡Ja! ¡Estúpido! Espérenme, espérenme. Machete. ¿Machete qué? Machete Kray. No, machete Kray. Espérenme tantito, espérenme tantito. Puta, es que hay mucha banda norteña aquí, güey. Espérenme, espérenme. Mira, si quieren vamos a abrir este de los botiquines. Sí, güey. Ayúdenme a abrirlo, güey. Yo estoy aquí. Ayúdenme. Yo no tengo ganzúas, güey. Yo no te he ayudado. Con mucho gusto, güey. Yo lo abro. No, mierda. ¿Qué pedo aquí? Tiene un pedo. Yo lo abro. Ahora acabo. Nada más me cubren, ¿va? Porpa. Sí, güey. Sí, sí, sí. Tú tranquilo, papá. Sí, cabón. Listo, listo, listo. No, hombre. Aquí hay un vato de los gordototes, güey. ¿Qué pedo lo damos de su madre o qué? No, mames. Son dos, güey. No, mames. Está muy traigan este pedo, güey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde? ¿Tú crees que yo no quiero? ¿Ya abriste los botiquines, güey? Ya, güey. Ya, güey. Ahí voy, güey. Güero, ¿qué pedo? Es que no tengo memoria. Estoy borrando. Pendejo. Ay, chavo. ¿Dónde estás, güey? Aquí estoy, aquí estoy, al lado de Fede. Mire que hay otro de estas, de la ambulancia. A ver, ay, yo ya lo abrigo y ese. Huevos, pendejo huevo. Órale, puto. Ay, se te cayó la cabeza, compadrina. Vente, levantala, culero. Órale. Mira, aquí está, por si la quieres. Jajaja, sea huevo. Ya, 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 ya. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Estos pinches perros. Cúbrame. Oh, hazte, 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 hazte. No, hombre. ¿Ya viste cuántos son? Jajaja. Mira, mira, aquí hay un mandito. Oh, me dio, me dio un pinche cachazo de pinche zombie policía. Listo. Listo, ya regrese, amigos. Ya podemos venir. ¿O ya, ya bajamos? Ay, cabrón. ¿Está bien, verdad? Yo estoy intentando ir a la cerradura esta por si alguien me quiere cubrir. Tú dale, 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 dale. Y ahora sí. Voy, voy para allá, voy para allá, señores. Abierta, abierta, abierta. He regresado, padres. Estoy esperando a otros jugadores. Creo que los de otros, otros... Ay, qué pendejos, un pudo. Tiquín, vale, madre. Ah, típico que no tenemos. Los... Ya llegué. Ya llegué. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... ¿Qué, la, 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 la... ¿Qué es? ¿Qué se supone que estamos haciendo en esta misión? Estamos jugando a Dying Light, nunca. Pendejando en Dying Light. ¿Dying Light? Dying Light, Dying Lighto. Mmm... Estamos le llevando unas madres al Dr. Seri, wey, para que haga su continuación de investigación. Dr. Seri. Ah, al Dr. Camden, al Dr. Camden era. Ah, es por el otro lado, la salida es por acá, wey. Ah, por el otro, arriba. Sí, wey, es acá, wey. Y ya de plano, así, ya, ya, ya. Es de este lado, wey. Sí, pero estamos llegando apenas. El tipo es muy realista, porque sigamos... ¡Ayhor! No, es por el otro lado, wey. Ay, jorjual, ay, jorjual. Ah, caray, ah, caray. Ah, caray, ah, caray. Ábrele. Pues ahora. ¡El que a atorado! ¡Mamara! Mira. ¡Mamara! No señor. Hace varias semanas que no tengo ocasión de hablar con ningún ser humano vivo y real en la ciudad. ¿Está vivo? A ver, patealo, güey, a ver si está vivo. ¡No, no! Es que chingados salen de vasca, bro. Como que tienen pedos, ¿no? Como que tuvieron un pedo aquí. Sí, algo. Algo pasó. Algo como que estuvo muy buena la peda. Parece mi despedida de soltero, güey. Así terminaron todos. ¡Órale, culero! ¿Tú qué? ¿Cuál, güey? ¿Cuál despedida? ¿Pero qué hubo...? No lo invitaste, güey. Eso, cabos. ¡Bichi vato, güey! ¡Como son los bichos! ¡Bichi, viene! ¡No invitó, güey! ¡No invitó! Es culo, es culo. ¡Bat brutal, güey! ¡A la puta! ¡Ay, es culito! ¿Eres culantropo? La puerta que lleva al pasillo principal. Mira, hay un vacuo. La que ir a la sala de seguridad y mover el interruptor. Güey, se paró, se paró ese, güey. ¡Qué mucho! Se paró, se paró, ja, ja. ¿Cómo suena como albur eso? Por la ventana, ¿no? ¿O cómo? ¿Qué hay que mover? ¿Alguien escuchó qué es lo que dijo? No, la neta no, andamos todos en la prenda. ¿Qué hay que mover una palanca que está ahí? Ya, ya tengo la llave electrónica, ahora sí. ¿Cómo es? ¡Puta madre! Yo no sé cómo está. Ahí está, ya tengo la llave electrónica. Ahí está, abierto. Ahí está, vente, vente, vente. ¡Vamos a despegar! ¡Dale un güey! ¡No me se volvió, loco! ¡Ayúdalo! Órale, Fede, órale, Fede, que tú te quedes. ¿Quién debía protegernos? A huevo, a huevo, a huevo. El propio Raiz, ¿eh? ¿Qué tal la raiz? ¡Ahhh! ¡Chillen a su madre los dos putos, a huevo! Con los dos pueblos, culeros. El laboratorio sólo se puede entrar por la sala de descontaminación. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No mames, está un pinche torote ahí, wey. Esto me hace que siga, ¿eh? ¿Cómo se matan a esos putos toros, wey? ¡Uy! ¡Pinche doctor! Es que esperar a que se enamoren de la luna. Bueno, de pinche doctor tiniebla, de verdad, le quedó la cabeza tirando. Ese toro se enamora de la luna. Ah, yo digo que si es, hay que enamorarlo con una luna. ¡Uy! Espera. Miren, es aquí a la derecha. El objetivo es aquí a la derecha. ¡Oh! Abre las puertas. Primero hay que realizar el protocolo de descontaminación. O sea, que primero... O sea, matarlos a todos, ¿no? ¡Pinche generadores! Diríjase a las oficinas. Cuando llegue ahí, le daré la dirección correcta. Diríjase al lado, wey. Fere y yo, pudimos ponernos a salvo con la ayuda de un agente del SAI. Yo... Yo no conozco a ese, wey. ¡Ah! ¡Qué pendejo es un botiquín! Quiero ver el mapa como en el Grand Theft Auto, wey, y hago ese pinche botiquín que... ¡Ah! Pues vine. ¿Qué te digo? ¡Como somos pendejos, verdad? Somos bien pendejos. Sí, wey. No mames. Sí, sí, sí. Ya van a dar. ¿Cómo entra ahí? Perdí de los otros dos, pero terminé aquí en la clínica. Lo único que podía hacer era trabajar para encontrar... ¡Qué mueble ese cabrón, eh! ¡Ah! Que la dique. Aquí no hay. ¡Ah! Voy a abrir la puerta. O sea, ya la abrí, ya la abrí, ya la abrí. De este lado, de este lado, chavo, de este lado. A la derecha, a la derecha. ¡Ah! 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 Tú también. ¡Órale! ¡A chingar a su madre! ¡Órale! ¡Llegó en la mala! ¡Llegó en la mala! ¡Llegó en la mala, chavos! ¿Cómo eres culero con estos güeyes, güey? Me cagan, me cagan. ¡Ay! ¡A la madre, wey! ¡Levántalo! ¡Hombre, Ivani! ¡Hombre, Ivani! ¡Hombre, Ivani! Es que creo que no le debí haber pegado a ese vato, eh! ¡Pinche! Falta, vale, pene, wey. Me hice para atrás, pero no hice mucho. ¡Córrele, güero! ¡Lanotipocholo! ¡Ah, no! ¡Lanotipocholo! ¡Puntos de supervivencia perdidos! ¡2,200! ¡Verd... ¡Verduras! ¡No! ¡Verduras! ¡Así se dice! ¡No! ¡Verduras! 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 ¡No, no, no! ¡Verduras! ¡Verduras! ¡2,200! ¡Verduras! 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 a la madre no más buscarle tomas hasta la mamá en el poder alza excepción se va a hacer lo que quiera también estamos en otro lado más el externo de la venta aquí hay una puerta de ventilación y dinero 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 por este acuerdo por este proyecto de arriba Está otra más adelante Ponte verga Ponte verga Ponte riatudo Ponte riatón Yo le voy viendo el culo a alguien Mira, para acá o para acá Es para acá, ¿no? En la derecha Ya llegué a un lugar donde huele peor Busca cómo llegar a la sala de generadores No pueden usar su cancho para ir más rápido ¿Dónde vas la falta de regreso? Aca, voy a ver qué hay Generador de deshal, falta 90 Vea, hay un bato ahí bien mamado ¡Hora, cabrón! Ahora sí que generador es 90, ¿no? Aquí hay como que un pedo, eh Gaseoso el pedo Sí, hay como que alguien anda crudo Come frijoles ¡Ah, no mames! ¡Ay, ay! ¡Me caí, me caí! ¡Ama, ma, 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 ma! ¡Ama, ma, ma, ma! ¡Ama, ma, ma, ma! ¡Ama, ma, 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 ma! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ábrele, ábrele, puto! Cerrado, güey ¡Ah, ma, 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 ma! ¡Ai, ai, 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 ai! ¡Ah, ma, ma, ma! no vieron a todo y si te voy a quitar se ha vuelto también es un mejor hito la marca de verdad es que el pato de los mamadísimos la terapia del avión todavía está mamada y ustedes le disparan y que le de huevo yo tengo ganas Voy a parar, yo no tengo de las cosas que hayan Me quita el viento Hace el puto ahí A la nombre, vete a la verga wey Lo de Dioco creyó que la estamos jugando a béisbol No, compadre No es béisbol, hijo Echa el otro, echa el otro, whatever Voy, 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 voy por otro No tengo ese, hermano Echalo, papá Aquí tengo otro, aquí tengo otro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, camisillo? Ahí te va, culero ¿Cómo se lo avientas? ¡Huevo! ¡Ja, ja! ¡Ya valió! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡No le peguen! Ya, ya se murió, se agó el chavo Se agó, se agó el chavo Oye, ¿cómo se lo avientas? Porque ya agarre uno y no sé cómo aumentarlo Con el X ¿Y ahora cuándo vamos? Ok, subí la carga y ya pasamos por aquí abajo ¡Huevo! ¡Huevo, mira! ¡Ahí está ese gato, güey! ¡Muevete rápido, ábrele aquí! Estoy apretando ese puto ¿Cómo será que quieres abrirle? ¡Ah, no mames! ¡Ese viene ese cabrón! ¡Ahí te va la chida! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí se los dejo! ¡Ah! 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 ¡Ahí les llevo, ahí les llevo uno, chavos! ¡Ahí les llevo uno, chavos! ¿Qué no puedes pasar con él? ¡No! ¿Qué pasa, hijo? ¡Vente! ¡Ya abrió esta puerta! ¡Pero no! ¡Uy! ¡Te lo metes, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Te lo metes en la cara, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Puto! ¡Dispárale esa madre! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡No tienes! ¡Párate! 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 ¿Qué? ¿No hay otra? ¿Podré dar? No sé, güey. ¡Uy! ¡Nos va a dejar salir, güey! ¿Por qué no se pasan hasta el otro lado? ¡Ah! ¡Se los quito de ahí! ¡Ven acá, culero! ¡Deja mis! ¡Deja mis chipidos! ¡Ahí se va! ¡Ah! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Hasta el otro lado! ¡Hasta la puerta! ¡Oh! ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go! ¡Ah, creo que viene! ¡Ay, llamada! ¡Sí, pasé! ¡Listos! ¡Listos, oyacotes! ¿Y ahora p'a dónde? ¿Es que acá? ¿Es que para acá? ¿Es que dice que para acá no se hagan? Creo que ya veníamos. ¡Oh, no! ¡Una chinga! Aquí no hay nada, güey. ¿Uno por aquí ha pasado? Aquí no hay más para acá. Es que el mapa nos está marcando una zona, ven Igual ya hay que regresar por donde está el Don Gigante Ahora hay que matarlo, güey Sí, sí, es por acá Acá hay otra zona, güey Le damos un vergazo, ¿qué? Mira, nos está marcando toda esta zona, esta chingadera Es el inicio de esto Dale, dale, dale A la verga, se me pegó A ver si esa madre no se puede matar, ¿o sí? Sí, güey Espérate, espérate, whatever, distráelo, güey Yo robí a usted, güey A la verga Ya la estoy distrayendo Ya me distraje, pucho Espérate, vea, que venga Ya te lo distrajimos los dos, güey Cortis, tu boca de allí A la, no mames, güey Dos putazos, me desmadró, güey, por completo Sí, 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 sí Ay, mames Yo creo que hay que matarlo, güey Oh, fuck ¿Alguien me levanta, porfa? Ahí voy A la verga Listo Tengo una... ...queería, a ver, vamos a ver No hay balazos, se escuchan balazos Hay balazos Hay balazos Ay, me di un vergazo, güey Ay, me di otro vergazo ¿Con su verga? Sí Me mata de un putazo Qué pendejo apague el Xbox con el... No, mames Eres idiota, güero ¿No los vas a sacar? ¿Los levanto? Sí, levántame a mí si puedes, por favor, güey Pues el güero ya se fue, chapo Este capítulo ha estado lleno de face, mío ¿Qué quieres, pendejo, güey? Verga, güey Güey, ¿por qué? No, mames No, mames No, mames No te alcance a levantar, güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Segundo todavía! Cagades ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mames! ¡Los disparos de la muerte! ¡Ah! ¡Chingado! Mira, el güey está agoteando, güey Es puto, es puto ¡Oh! No es puto, no No es cierto, no eres puto ¿Qué es esto? ¡No te acuerdas! ¡Mames, güey! ¡Eh, qué pedo! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¿Cómo aguanta, güey? No, ojalá que puto que nos dé una reprova ¡Eh, qué pedo todavía lo volteaste bien feo, güey! ¡Qué pedo! ¡Madre�, 400 dólares, güey! ¿Qué es esto que te adelanta? ¡No me dio nada, güey! madrasas nos quedan la vida mi amor ok bueno, tenemos que ir para allá wey es que es esta puerta pero esta cerrada se pone que es allá adentro wey a ver hay canijillas mira, nada mas podemos hacer esto y ya pasamos mamadas, mamadas por donde era? Ya estoy entrando, ya estoy entrando Puta este tiene un error, el se quemo wey Oigan, que pasado señor, me pueden invitar al juego No chau, esta cabrón, estamos bien avanzados Como como te invito, yo no se wey Yo no se como invitar wey, el viner me hace que tarde, hay que invitar Invítalo viner, invítalo No seas culo eh, no seas culo Ya te invité whatever, del weyrever Ok, ok, ahora hay que venir acá Ajá, hay uno que está haciendo corto eh, aquí Camara chica No hay tres sin traeslar, no hay perro ¿Tú tres sin traeslar a wey, con eso wey? ¿Ya whatever? Esperame, está cargando, está cargando tío Que se supone que es acá Esperame un momentico Que pedo, ábrele, ábrele wey, ábrele Sin pinche miedo Esperando a otros jugadores Esperando a los jugadores Sí señor Sí señor ¿Qué traes pendejo, qué traes? Traes puto, órale pues, órale ¿Me ha entrado? Mames, está matando todo el pendejo Ajá, por ahí No, se me plantó Ah, acuérdate otra vez ¿Por qué no? Está bueno el desmadre ahí adentro eh Se están desmadrando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Huevos, huevos, huevos Mames, ¿qué tal? Ya le di inicial a tu invitación pero no Bien hecho, ya puede entrar Bien hecho Ya, ya me lo mandaste Ya, pero no me deja Bien hecho Oh, aquí está wey No me deja wey Bien hecho Juego listo, únete al juego Espero a tus jugadores para continuar Espense, espense al güero ¿Qué pedo? No vayan con ese wey, espense mejor A que llegue whatever weón Espense ¿No me puedo venir? ¿Cómo no cabrón? ¿Qué pedo wey? Ahora ¿qué te pasa pinche wey? ¿Qué te pasa wey? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esta mamada ya tenemos que terminar y tú no llegas wey Pues no me, no me deja wey, pues ¿qué hago? Bueno, pues terminamos aquí otra vez chingue su madre Por culpa el güero Pues inicia Y ahorita nos vemos en el siguiente capítulo Aquí le vamos a dejar, esperemos que en el siguiente episodio ya esté el güero acá con nosotros Claro que sí Pendejo, a ver si puede Muchas gracias Bye Cha 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 No puedo amigos, perdónenme Adiós Cha 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 Adiós 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 Adiós